Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Conversando con Gio. Espero que estén listos para tener una tarde de café y galletas de mar. Con un gran invitado, el maestro en ciencias, Carlos Andrés Conejeros Vargas. Hola, Mariana. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, Ani. Hola, Brenda. Hola, Gio. Hola, Carlos. Bienvenido. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por aceptar conversar con todos nosotros en esta tarde. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues te iré presentando. Para los que no te conocen, eres biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Maestro en ciencias por el posgrado de ciencias del mar y la hipnología. Y actualmente eres estudiante de doctorado por el posgrado de ciencias del mar y la hipnología. Actualmente, pues ya eres candidato a doctor. Y estás trabajando en el estudio de caracterización de las variaciones estructurales de micro y macro componentes calcáreos y sus implicaciones taxonómicas en erizos irregulares. Así es. Ese es mi proyecto doctoral. Muy bueno, por cierto. Bueno, pues comenzando con esta plática, iniciemos con... Cuéntanos tu historia. ¿Cómo fue que decidiste estudiar biología? Bueno, es una muy buena pregunta. Inicialmente yo siempre quise estudiar algo relacionado con medicina o medicina veterinaria. Esa es la realidad. Pero cuando tuve que tomar la decisión de... Vas a tener que abrir a una persona o a un animal vivo y va a depender de ti que siga vivo. Ahí fue cuando creo que di un paso atrás y reflexioné si en realidad tenía la capacidad de poder hacer eso. Mi respeto, la verdad, para toda la gente que se dedica a eso. Y por otro lado, pues siempre me llamó muchísimo la naturaleza, ¿no? Siempre me gustó mucho ir al campo, pasear en parques, andar en las playas, volteando piedras, viendo qué tipo de animales había. Todo ese tipo de cosas. Entonces, creo que la decisión difícil fue si estudiaba medicina o medicina veterinaria o me dedicaba a la biología. Pero siempre supe que mi área era la de área 2, que es biológicas y de la salud. Y pues estoy muy satisfecho, la verdad. Así fue, yo creo que, el inicio de toda esta parte. Ok. ¿Y cómo fue que al final decidiste ya cuando estabas estudiando biología que ibas a trabajar con equinodermos? Bueno, esa es una parte muy interesante porque cuando yo empecé a hacer mi servicio social, yo trabajé en la colección de docencia de la Facultad de Ciencias. Entonces, la Facultad de Docencia, pues tiene un acervo de todos los grupos de animales posibles y por haber, ¿no? Que son, pues desde invertebrados hasta vertebrados. Entonces, durante el tiempo que estuve en esa colección, pues me empapé de un montón de cosas que era la parte de entomología, la parte de otros grupos, de ictiología. Trabajé un poco con mamíferos, insectos, microartrópodos. Entonces, yo creo que esa fue para mí la gran escuela de la zoología. Y la parte de decidir ese grupo fue porque cuando entré a hacer mi servicio, la persona encargada, que es la maestra Alicia Rojas, me preguntó con qué grupo yo quería trabajar. Y la verdad es que yo estaba en blanco completamente. O sea, no tenía ni idea de qué grupo me gustaba más. No sabía qué iba a escoger. Y iba a sonar como sátira, pero al hombro derecho atrás de la maestra. Yo recuerdo que vi un frasco con un pepino de mar y al lado uno de una estrella de mar. Entonces, como yo acababa de tomar la materia de zoología, lo que le dije a la maestra fue equinodermos. Y me dijo, ah, qué bonitas las estrellas de mar y los erizos y yo. Sí, claro, esos. Con esos quiero trabajar. Y me dijo, ok, pues adelante, ¿no? Entonces, yo empecé en realidad trabajando con estrellas de mar. Hice un catálogo del material que está en la colección de docencia de la facultad de estrellas de mar. Y ahí fue cuando empecé a empaparme ya en lo que era la mofología y la taxonomía de los equinodermos. Y finalmente, pues me enamoré completamente de ellos. Y pues fue el grupo que decidí trabajar desde ese momento. ¿Y cómo fue tu transición o tu llegada a la colección de equinodermos y al laboratorio de sistemática y ecología? Esa es una anécdota muy bonita que siempre me gusta contar porque inicialmente yo trabajé un tiempo en la colección nacional de crustáceos. Ahí fue donde llevé unos niveles de taller. Y fue en donde empecé ya a ver lo que era la morfología y la taxonomía, ¿no? Después de eso, yo seguía enamoradísimo de los equinodermos y dije, quiero trabajar en equinodermos, ¿no? Entonces hablé con el encargado, que es el doctor Fernando Álvarez, de la colección nacional de equinodermos. Y pues cuando llegué con Francisco, le dije, yo quiero trabajar en equinodermos. Y todavía lo recuerdo perfectamente. Me dijo, muy bien, no tengo espacio, no tengo dinero. Que Dios te bendiga casi, casi, ¿no? Y esa fue la historia, sí, de verdad. Esa fue la historia. Me pasó una segunda vez más. Me volvió a decir lo mismo. Había muchísima gente en el laboratorio. Yo todavía estaba en sexto semestre o en quinto semestre. Y al final, al final, al final, ya cuando yo estaba a punto de decidir con qué grupo iba a trabajar para hacer mi proyecto de tesis, estando en la colección de crustáceos, yo le dije a Fernando equinodermos. Y me dijo, ok, pues tienes que ir a hablar con la persona de equinodermos, que es el doctor Francisco Solís. Es que yo ya fui y me rechazó dos veces, ¿no? Y me dijo, pues, ni modo. O sea, si quieres ese grupo, vas a tener que ir. Entonces, yo hablé con Alicia. Sí, sí, sí. Literalmente me dijo, si es lo que quieres, pues, ni modo. Tienes que seguir tratando, ¿no? Entonces, yo hablé con Alicia, que era la persona encargada de dirigir mi servicio social. Y ella me acompañó con el doctor Francisco y me presentó y me dijo, él es mi alumno, hizo un catálogo de estrellas de mar y necesita corroborar la identificación que él hizo con el material que tiene en la colección. ¿Podría trabajar aquí? Y Francisco dijo, sí, claro, no hay problema. Terminé de revisar el catálogo que había hecho y entonces le dije, quiero hacer la tesis. Y en ese momento yo creo que Francisco ya se había liberado un poco de espacio. Yo entiendo que no fue absolutamente nada personal, nunca lo fue, porque él tiene un gran corazón y siempre tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Pero de verdad había muchísima gente en el laboratorio. O sea, si ahorita hay personas en el laboratorio, antes había cuatro o cinco más y eso ya era muchísimas personas. O sea, estamos hablando de 15 a 20 personas para un área diseñada como para 10, ¿no? O sea, ya estaba al doble de la capacidad. Sí, me tocó. Y yo no estaba todavía en la etapa en donde ya tenía que ser tesista. Entonces, cuando llegó esa etapa, fui con Alicia, fui con Francisco y Francisco dijo, perfecto, ¿con qué quieres trabajar? Y de nuevo yo me quedé en blanco. Primero, porque me había dicho que sí. Y segundo, porque no sabía con qué grupo, ¿no? Y dije, pues me gustan las estrellas de mar porque hice el catálogo, pero pues me gustan todos los grupos de las clases. Y Francisco dijo, perfecto, tengo un proyecto ideal para ti, equinodermos de Michoacán. Llevamos un par de colectas y va a ser muy interesante ver lo que hay. Y yo dije, ok. Y me dijo, no va a ser tan tardado. Aproximadamente hay como 15, 20 especies y las vas a revisar rápido, que no sé qué. Y yo dije, perfecto. Y entonces empecé a hacer mi tesis de licenciatura de equinodermos de Michoacán, que por cierto, terminó con un listado de 78 especies. Y eso que eran poquitas. Eso que eran poquitas, así es. Bueno, ahí trabajaste con todas las cinco clases, ¿cierto? Sí. Bueno, en la parte del material de la costa de Michoacán, no se tienen todavía recolectados crinoideos o lirios de mar, pero las otras cuatro clases sí las trabajé. ¿Y cómo fue que al final te decidiste por los cerizos de mar? Que digamos que es como tu clase favorita. Sí. Bueno, cuando estaba haciendo la tesis de licenciatura, como tuve que revisar cada uno de los grupos, tuve la fortuna de tener asesores en cada una de las clases. Y además los mejores asesores, ¿no? O sea, Carito o Carolina me ayudó para la parte de estrellas de mar. Todavía estaba Tania y Quetzal en el laboratorio. Me ayudaron para la parte de ufiroideos. Julio y Magali y Francisco me ayudaron para la parte de estrellas de mar. Pero había un espacio vacío completo porque no tuve asesoría de parte de nadie para trabajar con lirios de mar. Entonces, fue un grupo que yo tuve que empezar prácticamente desde cero. O sea, desde cuáles son las partes, qué grupos hay, cómo se identifican, qué es lo importante. Y me enamoré completamente de ellos. Todavía me gustan los otros grupos. De repente hago pininos con otros grupos. Pero, pues, me encanta. O sea, me encantan los erizos de mar. Me enamoré de ellos. Me enamoré de su morfología y de tratar de comprender qué está pasando con ellos. Y así fue como inicié a trabajar con erizos de mar. ¿Y si no fuera con erizos, con qué otra clase hubieras trabajado? ¿O te gustaría trabajar? Si no hubiera sido con erizos, yo creo que en segundo plano hubiera escogido a un pepinos de mar. Y tal vez en tercero, o firoideos. La verdad. Todavía le tengo ahí cierto recelo porque no he trabajado, todavía no he trabajado con crinoides. Y es algo que, pues, la verdad me llama mucho la atención porque sería ya poder tener la experiencia morfológica de todas las clases y de saber a grandes rasgos como cuál es la morfología y cómo funcionan. Pero, pues, sí, me gustan más los pepinos y al final los sufrimos. Cuéntanos un poco de qué fue tu proyecto de maestría. Ya fue más enfocado a los erizos de mar. Sí, mi proyecto de maestría fue una revisión de taxonómica y morfológica de todos los erizos de mar que estaban reportados a profundidades que superan los 200 metros para la costa litoral del Pacífico Mexicano. Prácticamente son 28 especies las que están reportadas, las que estaban reportadas. Y ese fue mi trabajo. Revisé ejemplares de erizos regulares y de erizos regulares. Y, pues, creo que el ambiente de profundidad tiene bastante representatividad en cuanto a morfos y a grandes grupos como a nivel de órdenes, ¿no? Y lo más interesante de haber trabajado con ejemplares de profundidad es que hay algunos órdenes que son exclusivos de profundidad. Y eso los hace tener una cantidad de adaptaciones morfológicas que te quieres volver loco, ¿no? Te enamoras cuando te das cuenta de todas las modificaciones que puede llegar a direccionar este tipo de ambientes en los organismos. Entonces, eso fue lo que hice. Agarré el listado de especies que estaban reportadas, revisé el material de varias colecciones científicas, revisé lo que pude del material tipo y hice fichas de identificación y corroboré los registros que validaban o no que se distribuían a profundidades en el Pacífico Mexicano. ¿Y cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado al estar trabajando con erizos del mar? Bueno, yo creo que no es tanto con erizos, sino con la mayoría de los grupos. Siempre uno de los principales retos que te enfrentas es el financiamiento para hacer investigación, ¿no? Afortunadamente, yo estuve en el posgrado de Ciencias del Mar, que tiene apoyo de CONACYT, y esto me permitió a mí personalmente tener acceso, por ejemplo, a apoyos a las colecciones nacionales e internacionales, ¿no? Entonces, al momento de que yo realicé estancias de investigación en las colecciones del Smithsonian y de Harvard, yo creo que ese fue uno de los momentos decisivos para mí, porque se juntaron como muchas cosas. La primera fue que era el primer viaje que yo hacía solo al extranjero, pues era un país en donde hablan completamente o la lengua materna es otro idioma, entonces son cositas que psicológicamente tienes que aprender a dar el brinco y a cruzar, ¿no? Y decir, pues sí se puede, o pues no me voy a morir de hambre. Y una de las ventajas enormes es que el lenguaje científico, pues tiene muchos tecnicismos, ¿no? Entonces, estás muy familiarizado con los términos, estás familiarizado con la pronunciación a veces, con la terminología, y lo demás, pues va saliendo, pues ligeramente, ¿no? Lo puedes como ir sobrellevando, pero yo creo que esa sería una de las experiencias más significativas para mí, sobre todo porque estar en esos museos es una experiencia increíble, ¿no? O sea, te das cuenta de poder tener un holotipo, un material de la serie tipo en tus manos, y leer la diagnosis del trabajo, y ver que es como una descripción perfecta del ejemplar, y ver que ese ejemplar es igualito y saber que los tuyos son variaciones ecológicas o son otra especie, yo creo que ese es en donde haces el match de todo lo que ya habías leído, de todo lo que te informaste, allá cuando tienes los ejemplares en las manos. Eso, yo creo que esa sería la respuesta con la que me quedo. ¿Y cuál ha sido tu mayor sorpresa con la que te has encontrado durante tus proyectos de investigación? Mi mayor sorpresa, yo creo que va a sonar un poco romántico, pero el haberme enamorado de los erizos de mar, y sobre todo de los erizos irregulares, para mí fue literalmente una sorpresa, ¿no? Yo nunca creí, cuando estaba estudiando biología, nunca creí que me llegara a dedicar a la parte más sagrada de la ciencia básica, que es la morfología, ¿no? Y la descripción de especies y la taxonomía. O sea, es la base absoluta de todas las ciencias que están relacionadas con organismos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las principales sorpresas personales, y ya hablando en términos de hallazgos, pues he tenido la enorme fortuna de participar y de poder seguir participando en trabajos de descripciones de nuevas especies, ¿no? En este caso, hay un par de perinos de mar en los que he podido colaborar, hay un erizo fósil, y yo espero que pronto caiga un erizo regular o irregular en donde pueda participar en una descripción. Pero eso para mí ha sido como un sueño, ¿sabes? Es como todo el mundo te platica, ¿no? Y lees las descripciones y lees las diagnoses y anotas el autor y el año, pero sentir que es algo que es como algo tuyo, ¿no? Como algo tuyo que además deja con esa pasión y esa entrega, como decir, pues pude participar en una descripción de una especie, aunque sea lo que sea, ¿no? Eso yo creo que es una satisfacción personal bastante jugosa y sobre todo el conocer y tener la oportunidad de conocer grupos que yo creo que menos del 99% de la población, o más bien más del 99% de la población, ni siquiera se imaginan que existen esos organismos. Entonces, el estar en una colección nacional, el poder darle una ojeada a toda la biodiversidad que haya, a las formas, a todas las... Eso para mí ha sido sorprendente. O sea, los grupos de profundidades como los holastéridos, los equinotúridos, como tú has podido trabajar, los sidáridos, cada grupo tiene sus bemoles y para mí eso ha sido lo que más me ha sorprendido de esta como experiencia a la que yo le llamo, pues, mi vida profesional. Cuéntanos un poco de qué va tu proyecto de doctorado. Sí. En mi proyecto de doctorado estoy haciendo una revisión taxonómica de todos los erizos irregulares, tanto erizos planos como globosos, que estén reportados para México, ya sea de profundidad, someros, o del Océano Atlántico o del Pacífico. Y lo que estoy identificando es cuáles son las estructuras que van modificándose durante el crecimiento. Entonces, por ejemplo, en los clipeasteridos o en las galletas de mar, todas las galletas de mar durante los... los primeros estadios son circulares, son esféricos como una... esféricos, no, perdón, son circulares de perímetro, como si van creciendo, van habiendo ciertas modificaciones. Entonces, empiezan a aparecer algunas estructuras como células en algunos grupos o se empiezan a modificar el dorsal, el borde de la testa y ya todo esto se va sumando durante el crecimiento. Entonces, la intención del proyecto es cuáles son las características que se modifican y sobre todo a partir de qué momento esa característica es válida a nivel de la sistemática del grupo. Por ejemplo, en los géneros como melita en donde aparecen las lúnulas, pero cuando los organismos son pequeños, de tallas pequeñas, no tienen todas las lúnulas que van a llegar a tener de grandes. Entonces, poder identificar la talla en pieza ya a ser característica esa lúnula a nivel específico es en lo que se está basando mi proyecto. Ok. Y, bueno, otra pregunta que tengo para ti es ¿con quién te gustaría colaborar en algún futuro? Así que tú digas de wow, es lo máximo y quiero colaborar con él. Pues, yo creo que se cortó la comunicación. Un poco, sí. ¿Cómo va muy bien? Sí. Se cortó un poco. Sí. 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 Estamos teniendo pequeños problemas. A ver si así. Ya ves. Ya. Listo. Creo que ya. Ok. Bueno, yo dividiría mis deseos de poder colaborar en personas de Latinoamérica. Tengo mucho interés en poder trabajar con personas. Doctor Martín Béz, en personas como la maestra Andrea de Chile. Como que explorar un poquito más esta zona y poder tener la ventaja de, pues, decir, tener esa como conexión de hermandad latina que hay. Eso me llama mucho la atención y sí me encantaría poder empezar a trabajar. Y, por supuesto, yo diría que un enriquecedor para mí sería por ejemplo poder trabajar con el doctor, no sé, Rick Moy, por ejemplo, de Estados Unidos o sobre todo con Andrea Sexa en su charla anterior, pues, son enciclopedias andando de la morfología. Serían las personas con las que me gustaría contar. serían ellos. Ok. Sí, son los grandes equinoideos. Así es. ¿Quién ha sido tu mayor inspiración? Bueno, también me gustaría colaborar. ¿Con quién, perdón? Me gustaría, perdón, colaborar con personas de México, ¿no? O sea, con personas, por ejemplo, contigo, Gio, me gustaría tener un trabajo del grupo que tú eres experta, trabajar con Alexa aparte de los erizos fósiles. Me gustaría como empaparme también con la gente nacional, ¿no? antes de tal vez empezar a brincar a otro. Y mi mayor inspiración, yo creo que de todas las zonas que he podido conocer, he recibido una alimentación ordinaria. Y te podría dar muchos ejemplos, principalmente, por supuesto, Francisco, que es mi asesor, y un amigo cercano, que me añado no solo la parte profesional, sino también muchas veces la parte humana y la parte pues sí, como social y humana que muchas veces no se ve en la parte de la ciencia, ¿no? He conocido personas como Alicia Rojas, la encargada de la colección, que es extraordinaria la extensión. Como de un pez, como de un cocodrilo, y sabe perfectamente la morfología y los grupos. Eso sería en ese papá. Ok. Bueno, pues, hay algunas preguntas del público. Pregunta Andrés, ¿qué crees que hace falta para generar interés en los jóvenes hacia la biología? ¿Qué? 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 No te escucho. Perdón, no escuché tu pregunta. ¿Me vas a colgar? No, no te preocupes. ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees que hace falta para generar interés en los jóvenes hacia la biología? Yo creo que es 100% que es la parte de difusión. Hay una etapa que puedes cautivar a una persona y es en esos momentos en donde necesitas bombardearlo con este conocimiento así es en edades jóvenes que se den cuenta que en realidad un científico tiene un papel y por día lo importante y es lo que yo creo que hace falta la difusión y el alcance con la población. Ok. Pregunta a Francisco si estuviera vivo el gran investigador danés Teodoro Mortensen padre de la taxonomía de erizos y solo pudieras hacerle una sola pregunta ¿qué le preguntarías? Bueno tendría dos preguntas para la primera si necesita una para hacer su mano o quien le pase todo a sus láminas y le pase todo a powerpoint y la segunda sería ¿cuál cree él que sea la base de la morfología de un erizo? Y al decir la base de la morfología me refiero precisamente a esos patrones corporales que o sea mucha gente ¿cómo defines un erizo? Y empiezas es un invertebrado marino bentónico que tiene un endoesqueleto un montón de características pero a mí me encantaría saber en la mente de él que conoce absolutamente o conoció todas las formas que había en esa época descritas ¿cuál es la forma en la que él define a un erizo de mar? Y esa respuesta sería como no sé una ambrosía yo supongo ¿no? Esa sería la pregunta que tendría para él Ok pregunta el doctor Martín Bróger ¿cuánto planeas ir a trabajar con Johnny y con él con erizo de Argentina y Antártida? Bueno si pudiera salir mañana saldría mañana mismo eso no hay ninguna duda pues no sé igual y podemos platicar un poco de ir colaborando a distancia que ahorita se va a poner de moda y yo creo que ya va a ser la forma en la que vamos a seguir trabajando y sobre todo planear una estancia de investigación posiblemente en el último año de mi doctorado me haría por supuesto tratar de ir a trabajar con ellos y pues sí eso me me encanta la pregunta la respuesta sería mañana mismo si tuviera el dinero pudiera subirme un avión Ok ¿qué variaciones estructurales importantes has encontrado en los erizos irregulares? Fíjate que hay una variación muy interesante que tiene que ver con la profundidad la forma del cuerpo en general yo caí en cuenta que por ejemplo todos los erizos planos o las galletas de mar son de niveles someros de profundidad y todas las otras formas irregulares globosas y piramidales son de grandes profundidades entonces yo creo que ese es uno de los caracteres que te habla más tanto de edad como de patrones de distribución de tus organismos ese sería el carácter que yo creo se utilizó para clasificarlo pero ahora se está cayendo en cuenta la verdadera importancia ecológica que sean planos que sean globosos que sean piramidales que sean más alargados en la parte posterior o más altos en la parte anterior yo creo que la forma en general de una testa de un erizo sería el carácter más valioso interesante pregunta Brenda que qué carácter de erizo de mar te gusta más pues sin duda alguna los pedicelarios o sea son estructuras microestructuras de carbonato de calcio que tienen unas formas extraordinarias o sea yo creo que nunca te imaginas que haya estructuras con esa elegida con una cantidad de funciones asociadas que tienen que ver muchísimo con la morfología ¿no? entonces entender la morfología estas estructuras que son como pequeñas mandíbulas de plantas carnívoras te dice el hábitat de tu organismo ¿no? si tiene una presión ecológica más a partículas de expansión tiene cierto tipo de pedicelarios con ciertas características si tiene una presión ecológica de que hay muchas larvas que están buscando un sustrato los pedicelarios tienen ciertas características entonces yo creo que los pedicelarios son súper informativos y es una de las estructuras que más me fascina de este grupo Ok Pregunta Ixel ¿qué técnica utilizas para medir la variación de tus grupos durante el crecimiento? Sí Primero estoy haciendo una descripción morfológica estricta que es una descripción literalmente más ancho o el borde es más largo que ancho y todo esto y para darle robustez a ese tipo de resultados estoy utilizando morfometría y morfometría geométrica para evaluar cómo se modifica el borde de la testa y algunas estructuras de importancia como los petaloides si los petaloides se alargan son más pequeñas o qué está pasando durante el crecimiento en estas estructuras Ok Pregunta Mina Correa ¿cuál es la importancia ecológica de los erizos de mar? Ok Bueno los erizos de mar tienen una importancia ecológica muy bien caracterizada en ambientes por ejemplo como en arrecifes coralinos y tiene que ver mucho con la regulación de la cobertura algal en subtratos duros entonces están muy relacionados a etapas en donde hay un crecimiento exponencial de alga que cubren las superficies y esto reduce la biodiversidad entonces si tienes una población regular muy bien o van a sobre regular la cobertura que tiene que ver más con los procesos de bioturbación del sustrato y del sedimento entonces literalmente lo que hacen es remover y recircular los nutrientes y oxigenar el sedimento esas serían las principales importancias ecológicas ok pregunta Andrés que cuál es tu especie de erizo favorita y por qué tengo una especie de México debido de profundidad y son organismos como con el borde de cuerpo de botella que tienen desde mi punto de vista la mayor cantidad de modos en cuanto a todas las estructuras como las placas de la testa el sistema pical y otras de importancia taxonómica entonces esa sería mi especie favorita de México por tal Alecia taneri y pues yo creo que de todo el mundo diría que híjole conogocentrotus todas las especies del género son hermosas son unas tienen unas espinotas enormes son especies que se distribuyen en el Indo-Pacífico y mi sueño sería poder tener y verlos así en la zona litoral en ambientes vivos comiendo moviendo los aceitos esas serían mis dos especies favoritas pregunta Penélope ¿podrías hacer sistemática y taxonomía a partir de las larvas? ¿son diferentes a qué nivel taxonómico? es una pregunta muy interesante como lo dijo Daniel hace un par de charlas antes no hay muchos trabajos que la morfología a nivel taxonómico y sobre todo a nivel comparativo se hace en una escala de descripción a partir de qué tallas tienen qué características cuántos números de patas y todo primeras espinas primarias primeros pedicelarios pero no se tiene a nivel de comparación cuál es el nivel o a partir de qué estadio de desarrollo taxonómica o hay una diferenciación taxonómica si se puede hacer es algo que no se ha explorado mucho por lo menos a nivel de voy a hacer una clave de larvas no se hace y dependiendo de los grupos es la fase en la que se puede diferenciar a qué especie o a qué grupo pertenece las primeras fases en las que se pueden diferenciar va a ser una diferenciación en cuanto a si son erizos regulares o erizos regulares o regulares cada uno de los grupos que estés trabajando a partir de qué etapa la puedes con una clave o algo así ok pregunta Osmash Sandino señor ha encontrado indicios de especiación en algunos de los subgrupos que ha estado estudiando suelo hacerle extensiva y publica mi admiración por su trabajo y por tu carisma un abrazo Osmar un saludo a Nicaragua antes de comenzar con la receta un abrazo enorme sí de hecho cada grupo presenta ciertas variaciones que tienen que ver un poco con patrones de distribución geográfico y patrones de distribución batimétrico entonces dependiendo de cada grupo por ejemplo en clipe astéridos he encontrado que se modifica el borde de la testa dependiendo de la opción geográfica tiene y en el caso de los espatangoides por ejemplo en brisus clificus es una especie globosa identificar que pues había una variación a los patrones de posibilidad entonces dependiendo de nuevo de pos es como se va dando estos procesos de especiación perfecto pregunta Daniel que qué especies de erizos son las que tienes en la parte de atrás pues en realidad son toxopneustes roseus y tripneustes depresos son de la parte del Golfo de California de una salida que tuvimos y el ejemplar los ejemplares se utilizaron para hacer un estudio gonadal entonces al momento de que se necesitaba la gónada y fijarla yo les dije que yo conocía una donde se podía extraer la linterna y posteriormente tener acceso a las gónadas y de esta manera no dañar la testa para que yo la pudiera conservar eso fue lo que pasó y por eso están a mis espaldas una pregunta es de cómo está afectando a la clase quinoidea la acidificación de los océanos es una pregunta un poco compleja yo empezaría respondiendo con que al igual que todos los organismos que fijan carbonato de calcio una de las principales afectaciones tiene que ver con la calcificación los porcentajes de calcificación están bajando las tallas están bajando y pues ese sea en realidad la mayor afectación que tienen estos grupos y un poco los patrones de distribución como la acidificación tiene que ver no sólo con la concentración de calcio sino también fenómenos como la temperatura y cosas como oxigenación que van ligadas a este proceso de acidificación pues los primeros niveles en donde se afectan son los estadios larvales habla muchísimo de patrones de distribución entonces a nivel ya de un adulto o al examinar la morfología de un adulto en realidad más que en los descalcificación ya reportada ok gracias pregunta el doctor Solís que por qué los erizos de mal profundo son blandos ¿por qué los erizos de mal son blandos? bueno esta es una una pregunta muy bonita tiene que ver con fenómenos el primero habla de la disponibilidad de carbonato de calcio a grandes profundidades el carbonato de calcio es un compuesto que cuando se se va bajando en la columna de agua empieza a disminuir su disponibilidad porque su solubilidad se incrementa las partículas y todos los elementos de carbonato de calcio se empiezan a degradar a una velocidad mayor de quinodermos y otros grupos que fijan carbonato de calcio es mucho más difícil obtener este mineral este compuesto entonces grupos como los toxopneustes perdón toxopneustes formosomas aerosomas que pertenecen a este aquí en otúridos de manera general ok y yo tengo una pregunta para ti cuál qué tipo de pedicelario es tu favorito nunca pensé que tomar una decisión de este tipo pero yo creo que los globíferos son los que los pedicelarios que tienen una glándula de veneno asociado que esto ya los hace tener adaptaciones y modificaciones mofológicas pero las formas que tienen realmente son como colmillos de serpientes o como popotes o como como unas estructuras muy agresivas y por eso son mi grupo favorito de pedicelarios por la morfología que tienen que cumplen en el organismo ok no sé si alguien más del público tenga alguna pregunta para ti que aproveche su oportunidad para saber más de erizos así es durante antes de entrar al doctorado nunca pensaste en no sé insta al extranjero aprobar suerte en algún otro país sí la verdad es que sí lo pensé la decisión por la que me quedé en México tiene que ver con muchos factores tanto personales familiares económicos por supuesto y por la capacidad como de por ejemplo si yo elegía irme al extranjero tenía el inglés entonces eso me iba un proceso y un tiempo y yo dije bueno qué hago tengo casi 30 años no entonces digo cuando entré al doctorado ya casi los tengo todavía no los tengo pero dije qué hago me espero me preparo y me voy al extranjero o continúo me enfilo y durante mi preparación del doctorado empiezo a buscar ahora sí a dónde puedo ir a aprender nuevas técnicas y nuevas formas de trabajo ¿no? porque la verdad es que en México a mí me asombra la capacidad de trabajo y la capacidad de investigación que se puede llegar a hacer con pocos recursos entonces yo siento que los mexicanos y no me pueden dejar mentir los latinoamericanos tenemos ya un sexto sentido para ver de dónde rascarle y cómo hacer las cosas pero cosas de calidad que tienen una comparación con institutos del primer mundo ¿no? entonces yo dije bueno si me voy al extranjero ¿qué puedo que no pueda tener aquí? y sobre todo ¿qué voy a aprender que no pueda aprender en una instancia de investigación? claro que pensé que se estallara una pandemia y la parte de los intercambios se bloqueara completamente ¿no? pero yo creo que esas fueron las principales causas por las que yo decidí quedarme y sobre todo porque me gusta el grupo de trabajo de México y creo que aún hay muchísimas cosas en las que se pueden desarrollar líneas de investigación y pues aquí en el país dice Daniel que cuál es el erizo más feo híjole puede sacar a Daniel de la transmisión porque esta pregunta no tiene respuesta en realidad yo no diría feo pero sí me atrevo a decir que son de los grupos más complicados y es para mí el grupo que tú trabajaste Gio o sea Kino Turi que son organismos de profundidad tú sabes perfectamente que la morfología no está tan bien definida como en muchos otros grupos pero particularmente en estos grupos que son exclusivamente de profundidad donde el material sale licuado con todas las placas rotas destrozados completamente destrozados esos para mí serían los grupos más complicados de trabajar no los más feos para mí erizos feos no existen bueno sí hay unos pero son mamíferos y están en la tierra entonces esos no me gustan eso sería pregunta Evelyn Araujo que si hay erizos venenosos como el equinómetro de Lucunter y que si se trabajan como una cura para algo ok esos venenosos sí hay depende de a qué nivel le llamamos venenoso para grandes animales como los seres humanos como peces no llegan a tener esta potencia de veneno pero si hay algunos grupos como Toxopneus Terrosius que es un erizo el erizo rosado que se cubre con piedras para proteger el veneno y la sustancia que tienen los pericelarios globíferos duele de verdad a mí no me había pasado pero cuando me pasó comprobé que de verdad dejan un llovión en la piel y te duele te adormecen la mano por completo pero siento que el grado de veneno y el grado de reacción del organismo depende mucho de la susceptibilidad venenosos y depende de a qué se considere su veneno y su potencia para el ser humano no hay y este tipo de veneno se está utilizando porque tiene diferentes tipos de funciones como antifunos y algunas funciones antibacterianas entonces lo que se está haciendo es que se está tratando de poner venenos para darle un acéutico ese sería como el principal uso que se le da a la capasenosa de los ericios de margen ok pregunta Andrés que aparte de la importancia ecológica en qué crees que hace falta explotar y experimentar con equinodermos importancia alimenticia médica si yo yo creo que que lo importante aquí es que a final de cuentas los equinodermos son deuterostomados y los deuterostomados es un gran grupo en donde los seres humanos estamos ahí incluidos entonces recientemente se ha encontrado que farmacéuticamente tienen un uso y una una potencialidad tremenda no pueden generar muchos tipos de medicamentos de antibióticos de eso como ya lo había dicho antibacteriales algunos parches la parte del colágeno de los pepinos de mar se está explotando a un nivel asombroso no entonces ya empieza a haber prótesis empieza a haber algunos ensayos de injertos de piel de colágeno para sustituir algunos órganos dañados algunas superficies como ayudar a la regeneración entonces yo creo que hace falta todavía muchísimo explorar la parte farmacéutica y sobre todo hay una parte que personalmente considero que no se ha explorado mucho que tiene que ver con los diseños estructurales de todas las partes cómo funciona un pedicelario podría sustituir el funcionamiento de no sé desde una draga de un barco cómo está cimentado el carbonato de calcio en unas estructuras o sea cómo se fija esto toda la parte de microestructuras aplicación de esas microestructuras yo creo que esa es la gran puerta que está por abrirse y sobre todo tratar formas patrones de asimilación de carbonato de calcio estructuras todo este tipo de cosas creo que es en donde se va a empezar a trabajar en ello pregunta Francisco que qué planes tienes después de terminar el doctorado híjole es una muy buena pregunta ojalá tuviera la respuesta tan clara como la pregunta no lo sé creo que lo siguiente para mí sería buscar por supuesto un postdoctorado o una oportunidad de empezar ya a analizar una línea de investigación a mí particularmente me llama mucho el análisis de la morfometría geométrica y pues la implicación que tiene utilizar esta técnica para diferenciar tipo de alimento diferenciar variación geográfica variación batimétrica variación durante el crecimiento y empezar a desenmañar y llevar la morfología y la taxonomía pues a un nivel ya más integrativo en donde ya se empiece a evaluar este tipo de cosas entonces pues estoy en búsqueda el primer paso era pasar la candidatura el segundo paso es obviamente y sobre todo pues en donde puedo llegar a aprender cosas que de educación todavía no he tenido la posibilidad como técnicas moleculares físicos algo ecológico tal vez crecimiento desarrollo ese sería como el siguiente paso un postdoctorado manden manden becas parte numérica y de análisis estadísticos entonces uno de los principales retos fue literalmente empezar gateando la parte de morfometría geométrica y un segundo reto que yo no considero que sea reto pero si fue algo que tuve que enfrentar pues es aprender a astizar y concentrar toda la información que se genera cuando haces una revisión morfológica de 78 especies de erizos irregulares que son las tan reportadas para México entonces llega un momento en donde tienes tanta información que lo que cuesta es sentarte a dar orden a esa información y a que tenga sentido esa información entonces te das cuenta que el tener 78 descripciones con anotaciones pues te convierte en horas y horas y horas de trabajo para tratar de entender qué es lo que está pasando con esas modificaciones ese sería el mayor reto como entender la dimensión de un proyecto procesar la información que tú mismo generaste entender nuevas técnicas que fue algo a lo que yo me tuve que enfrentar por ahí te están comentando que vayas a hacer el postdoc en Chile Andrea claro que sí muchas gracias vamos a platicar de eso después pero sí es una de las de las posibilidades que explorar por diversas tanto personales como familiares me atrevo a decir y también por la posibilidad que hay de que es una zona en donde creo que hay mucho potencial en cuanto a trabajar con este grupo de los eriches de mar y quiero ir a la Antártida o al Ártico eso seguro antes de morir por lo menos te mandan saludos desde Argentina Ana igual te mando felicitar amigos aprovechen ya casi estamos llegando al final por si tienen alguna última pregunta para Carlos no creo que no algo curioso bueno les puedo hablar un poco de algo que he tenido que aprender es cuáles son los tamaños más grandes de erizos que hay y los más pequeños pequeños un par de milímetros 5 o 3 milímetros de diámetro enormes que son las que son galletas de este tamaño de platón prácticamente entonces pues hay sí por ahí están pidiendo que nos cuentes una anécdota chistosa de tu trabajo una anécdota graciosa yo creo que una de las de las anécdotas más graciosas para mí fue ver por primera vez un lasterio eso fue el primer contacto que yo tuve con uno durante mi estancia en Mazatlán estaba revisando literalmente una cubeta de por que hay una cubeta de basura orgánica de un buque aquí en pues se me hizo raro basura orgánica dije pues que puede haber no empecé a patrón que yo no conocía que nunca había visto y dije ¿qué es esto? ¿no? me apuré a revisar todo el material de la unidad de Mazatlán y me acuerdo que toda una tarde me momentos de la testa y para el Hendrix que es un doctor que yo admiro muchísimo y que he tenido la fortuna de poder trabajar con él y en su laboratorio y ahí yo dije bueno yo seguí separando ¿no? y de repente se acerca ¿por qué estás jugando con la basura? y yo me quedé al doctor es que son fragmentos mire y le empecé a decir ¿no? le empecé a explicar mire esto es un sistema apical fíjese como si voltea la placa medida del resto de la testa se ve la conexión esto es un nada esto es sistema digestivo aquí bla 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 todo esto adelante y al final de mi dije doctor estoy muy interesado en lo que salió de la cubeta me lo puedo llevar y me dijo es la primera vez que alguien me pide llevar la basura orgánica de una campaña te la regalo casi casi y así fue como conocí a los a los ok qué chistoso ¿no? sí de la basura orgánica de una campaña sí Daniel pide que le repitas el tamaño de las galletas porque no alcanzo a escuchar las galletas más grandes son clipiastas europacificus es un ejemplo y llegan a medir de diámetro como 20 centímetros o 30 aproximadamente que son las más grandes y las más pequeñas son especies del género equinociamus que son de pequeños de un par de milímetros 3, 4, 5 milímetros y además se distribuyen a grandes profundidades ok bueno pues ya llegamos al final de esta charla Carlos muchísimas gracias por platicar con nosotros por esta tarde de café y galletas de mar muchas gracias a todos los que se conectaron muchísimas gracias gracias a ti por la invitación es un interesante te deseo muchísima suerte y ya estoy con ansia de empezar a ver quién llega a tus invitados ¿no? estoy seguro que vaya a llegar personas que conocen otros grupos de otros países que nos hablen de esponjas de crustáceos de no sé o sea estoy muy ansioso de ver a quién a quién a quién en la lista de conversando y muchísimo éxito y mucha suerte en este proyecto gracias gracias a todos por unirse nos vemos el próximo martes con una nueva invitada que bien como dice Carlos va a ser de un grupo diferente y muy interesante ya en un ratito más les estaré avisando de quién se trata nos vemos vamos a ver